buenas 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 como andan que cuentan que dicen bienvenidos a otro capítulo de con negocios como todas las semanas acá en el grupo eco medios para que para contarte la otra mirada las pequeñas grandes y medianas empresas que empresa tendremos hoy una grande una mediana bueno nuestro invitado nos va a decir en un ratito nada más pero antes contarte que o min te invita que me te metas en spotify y busques la carpeta de omine con temas como por ejemplo relajate en casa hacer gimnasia por ejemplo descansar trabajo en la oficina son las diferentes carpetas que te ofrece o min para que puedas disfrutar de la música en spotify gracias a mí por acompañarnos como siempre como hace cuatro años acá en ecomedios acaba el año pero nosotros seguimos y ahora nos metemos con un rubro que no nos había metido no nos habíamos metido nunca es la primera vez que nos metemos en este rubro y le voy a dar la bienvenida nada más y nada menos que a gonzalo santander si yo del grupo traslada lo dije bien perfecto como es un placer que hayas venido muchísimas gracias por la invitación a ver tenemos muchas cosas de que hablar pero primero grupo traslada traslado corporativo y otras cosas más que me vas a contar es la primera vez debutamos con este rubro en cuatro años es el primero así que es todo tuyo el programa que es el grupo traslada primero y principal muchas gracias por la invitación por favor y en grupo traslada ofrecemos soluciones de movilidad nosotros decimos que a partir del uso de la tecnología buscamos transformar la industria traslados de pasajeros que puede ser individual o grupal o sea siempre con foco en el mundo corporativo en el b2b son traslados a remises o el servicio de charters grupales buses para eventos de empresas o para trasladar operarios de planta o algunas compañías que lo dan como beneficio miramos y después tenemos otras unidades de negocio que tienen que ver con la distribución con el flete corporativo en esta situación en esta época todo lo que es el traslado y la distribución de home office materiales de trabajo que las empresas empezamos a enviarles a nuestros empleados back eso sería vaca exactamente y muevo es una unidad de negocio bastante nueva que también está vinculada con la distribución y el traslado de pasajeros que está más focalizada al mundo pyme al mundo emprendedor y a a las entregas de última milla lo que sería paquetería o sea que tenemos tres unidades de negocios el grupo traslada que es por ejemplo aprovechemos un omín que quiere hacer traslado corporativo ya sea para clientes para empleados y demás no está back que es lo que se encarga de los fletes no necesitamos hacer una mudanza necesitamos hacer tal movimiento está el grupo estamos tenés dos plantas necesitas distribuir material no productivo y muebles mobiliario perfecto y muevo sería mensajería hay que llevar determinado producto hasta el cliente o hacer un envío a determinado la última milla y estamos comenzando a que la aplicación pueda estar disponible para el mundo pyme emprendedor bajándose la aplicación 100% online que también pueden ser solicitado un servicio un poco diferente o sea traslada está más enfocado el mundo ejecutivo corporativo con una gama de vehículos más alta muevo tiene un vehículo más estándar quizá más para lo que la gente está acostumbrado en el día a día estamos hablando de traslada de tipo esas camionetas de 10 12 14 personas más de esas tenemos buses de 48 pasajeros o sea dependiendo la necesidad del cliente y las de muevo serían camionetas tipo es printer o también es printer para cuando tiene que ver más si bien puede ser paquetería última milla un mismo cliente con un origen muchos destinos ahí está levantamos con y si no puede ser una moto puede ser bicicleta mensajería de diferente tipo hace cuánto existe el grupo traslada la compañía nació hace 25 años enfocada en el traslado de pasajeros y después fuimos diversificando un poco el negocio no son sólo de argentina ustedes trabajan y el mundial de traslado de pasajeros tenemos un unido de negocios o una marca que se llama dot transfers que hacemos traslados en más de 350 ciudades 350 ciudades de 50 ciudades con lo cual un ejecutivo que sea la argentina lo buscamos en su empresa en su domicilio va al aeropuerto en destino lo podemos llevar del aeropuerto a su hotel a la empresa donde vaya y mismo movimientos dentro de las ciudades de destino y también tenemos mucho foco con esa unidad de negocio en el traslado de tripulaciones mira otros hace fatas los buscamos en el hotel los llevamos al aeropuerto lo buscamos en el aeropuerto al hotel ojo ojo que ustedes también el programa en este momento grupo traslada a tres unidades de negocio y seguramente ya te debe estar tentando no vamos a preguntar más cosas todavía no pero a ver cómo llega gonzalo santander a ser cio del grupo traslada bueno mi pasado yo ingresé previamente en staples cuando tenía 22 años office net en ese momento como pasante comercial estuve en diferentes posiciones dentro de staples viví en eeuu un tiempo viví en brasil y volví a argentina en diciembre del 2015 para convertirme en ese momento en presidente y CEO de staples era una multinacional la compañía inició un proceso de venta de todas las operaciones fuera de eeuu y canadá en fines de 2017 ese proceso lo lideré yo se concretó la venta la compré una empresa argentina y posteriormente me quedé en la compañía 14 meses y decidí que la etapa había pasado por todas las posiciones un proceso de venta había concluido y ahí surge la posibilidad de ingresar al grupo traslada que era una empresa familiar donde los tres hermanos estaban 100% involucrados en el negocio uno en la parte de operaciones uno en la parte comercial y uno en la parte financiera y como parte del crecimiento y de búsqueda de nuevas unidades de negocio deciden salir del día a día formar un directorio y profesionalizar la empresa y ahí ingresó yo a formar el equipo y y bueno estamos en trabajo constante con diversificando de alguna manera las unidades de negocio y cuántas personas tienes a tu cargo tenemos 80 personas de oficina aproximadamente más móviles son cerca de entre distribución y vehículos de traslado de pasajeros individual y grupal 400 estábamos viendo en redes sociales no que se han mudado de oficina también donde estaban también inauguraron oficinas en pilar no contó un poquito exacto las oficinas comerciales acabamos de mudarnos de estábamos en santa fe 9 de julio y vinimos acá somos vecinos de comedios ahora san martín y la valle y ahí tenemos toda la base operativa nosotros trabajamos 24 por 7 los 365 días del año son los ejecutivos las empresas no paran nunca no se me tampoco así que tenemos una mesa operativa que le da soporte a toda hora y ahí está la base principal después tenemos bases operativas donde nuestros vehículos descansan cuando están esperando que se le hacen un viaje nuevo o cuando tienen que hacer cross docking de materiales estamos hablando distribución y acabamos de inaugurar en el parque austral una nueva base operativa a comienzos de este año que hacen ahí en pilar ahí en pilar es básicamente descanso de vehículos cross docking y una oficina pequeña comercial del pino sirve también para habilitar en provincia vehículos el grupo traslada sirve también por ejemplo para decir mira quiero llevar a todos mis empleados a luján porque algún evento de la fiesta de fin de año así es todo lo que tiene que ver con traslados grupales pueden ser frecuentes cuando es un servicio que lleva una planta o con la compañía lo da como beneficio y si no son eventuales fiestas de fin de año eventos hay una feria querés trasladar a un grupo de clientes lo hacemos y dentro de eso también tenemos la unidad de negocio back que hace la distribución y el montaje de los stands en el caso sea necesario nosotros nos enfocamos siempre mucho en el mundo b2b y en dar una solución completa de movilidad estamos viendo estamos viendo todas las unidades de negocios ahí todos los camiones también siempre con foco en tecnología claro por supuesto entonces por ejemplo sos una empresa de edad que tenés empleados hoy en día más pasa mucho en el interior del país tiene que configurar un equipo tiene que mandar una computadora un programador en san juan mendoza córdoba el expreso común en general no sirve para eso nosotros hacemos distribución personalizada de este tipo de materiales miramos qué bárbaro qué bueno eso donde vivís en porque eso hablar más para dar más y la recoleta bueno tenés autos y supongo sino algunos de los autos de la empresa bueno patricio gato es el gerente general de rodillo campo luján no sé si conoces rodillo si ha sido alguna vez he ido pero no al de luján pero bueno vas a tener la chance de ir porque patricio gato me dice cada vez que en un invitado quiero que lo invites que se relaje un poquito de la vorágine de la ciudad de la vorágine laboral que vaya con la familia sigue te va a estar invitando a rodillo campo luján para que puedas a disfrutar de un día de campo en tempranito arrancas un domingo un sábado 10 de la mañana desayuno campestre media luna pancito mate te llevas el mate en este caso después viene la picadita tipo 12 el mediodía 11 a la una hasta el fernecito está el gancia está el vermú del clásico la picada después viene la parrilla después el mate la merienda y vas a terminar así así que gracias a patricio gato gerente general de rodillo campo luján te vamos a estar invitando ahí así vas a poder disfrutar un poquito de un día de campo vamos a estar conociendo cuánto tiempo trabajas 24 por 7 también y si en la posición se trabajaba en casa en tu casa y sin embargo estás con el celular atento y más y todo tecnología con aplicaciones de supongo que acá tendrás todo no así es acabamos de mudar la oficina y mudar la oficina en un negocio como el nuestro es mudar servidores y los conductores todos tienen la aplicación los clientes tienen aplicación no como te llevas como a ver el grupo traslada diablo grupo en general teniendo aglutinando todas las unidades de negocios con el mundo corporativo si son clientes obviamente ustedes proveen el servicio pero se generan sinergias alianzas haya tipo de acuerdos la web trabajas con ellos en ese sentido nos encanta de hecho es parte de lo que extrañamos si querés con esta nueva modalidad en la pandemia donde ese tipo de eventos se perdió mucho es algo de lo que extrañamos sin dudas cómo fue el 2020 cuando el 20 de marzo parece que fue ayer mira todavía me acuerdo dijo el presidente vamos a descansar vamos a cuidarnos mejor dicho en casa 15 días el más iluso sin conocer lo que era esta enfermedad este virus pensamos que ibas un mes dos meses como mucho fueron 10 fuiste una de las empresas que tuvo que hacer malabares para mantener a su equipo unido e incentivado o al contrario vieron la posibilidad y empezaron a trabajar más que antes manos y trabajar más que antes pero siguieron en actividad al principio fuimos actividad esencial desde el inicio de esas primeras 17 empresas que fueron denominadas esenciales pero fue un desafío como toda pyme argentina prepararte un día para el otro para estar 100% home office implicaba un desafío enorme después en ese momento los aeropuertos todavía estaban abiertos tener que decirle un conductor cuando supuestamente el virus venía a través del aeropuerto que tenía que ir a buscar un ejecutivo un pasajero con la incertidumbre que había del virus fue un desafío total y le voy sumando condimentos en ese momento no era obligatorio el uso del barbijo todavía no era con lo cual esas primeras dos semanas lo tengo muy presente porque ese fue un fin de semana largo el anuncio fue un jueves a la noche siguió un fin de semana largo fueron malabares para tener conductores que estén dispuestos a trabajar nuestro conductor es un conductor de oficio es un conductor que siempre trabajó de esto no es que es quizás hay muchas aplicaciones hoy que es una fuente laboral para cuando se quedan de claro desempleados temporalmente nuestro conductor es de oficio muchas personas grandes el virus atacaba a las personas grandes fue desafiante y a partir de eso bueno por suerte junto con los socios de la empresa nos movimos a una velocidad yo creo que parece momento fue increíble porque como nadie podía eran pocas las actividades esenciales y cualquier medida que uno quería implementar era un desafío decidimos instalar los acrílicos divisores fuimos la primera empresa que lo hicimos cuando todavía no se sabía supuestamente la fase inicial eran dos semanas como bien dijiste después fueron otras dos semanas el 7 de abril teníamos instalados todos los acrílicos pero conseguir gente que corte el acrílico para hacer la medida del vehículo a instalarlos fue un desafío pero hay aparte se te cortó el turismo después se hayas primero se cortó los aeropuertos de carros pues nosotros movíamos el personal que fue el primero que llegó que comenzó con home office nosotros inicialmente movíamos al comercial que visitaba a sus clientes al ejecutivo que viajaba y esos fueron los primeros que por lo general tenían notebooks o que su trabajo podía ser hecho desde su casa con lo cual el desafío fue cómo nos convertimos como compañía y hacemos que el vehículo nuestro negocio es un negocio logístico según cuanto menos kilómetros hace el vehículo vacío mejor nos va como hacemos para aprovechar el vehículo así que ahí nos metimos y lanzamos un con el negocio distribución una solución de última milla a la vez que las personas no podían salir el e-commerce iba creciendo a tasas increíbles y aprovechamos ese boom y ahí y ahí comenzamos con la última milla y a su vez inventamos esta solución de distribuir material de home office dijimos primero siempre estas cosas estos dolores suceden en casa como hacemos para que todos nuestros empleados tengan la computadora la silla la dio todo funcionando se lo empezamos a bueno lo teníamos que distribuir lo tuvimos que empezar a la logística bueno nuestros clientes tienen la misma problemática exactamente y una vez que se lo mandaste empieza los problemas que la silla tiene este problema que la computadora no funciona con lo cual hay que implementar logística inversa muy bien muy bien bien ahí eh sí así que bueno tuvimos entretenidas la verdad y sigue todavía la actividad no a ver cómo viene el año que viene están pensando en alguna idea nueva en alguna unidad de negocio nueva estamos pensando en un negocio nueva todavía no terminó el año perdón capaz me decís no para noviembre y siempre tengo una sorpresa pero no como está pero está muy bien porque estos son meses donde las empresas presupuestamos planeamos qué cosas funcionan este año donde hay que acelerar en el próximo que donde hay que hacer un cambio y tenemos como te decía somos grandes consumidores de tecnología internamente tenemos un equipo de tecnología muy fuerte todos los sistemas son propios pero también así como tenemos un equipo muy fuerte tenemos un cuello botella grande a veces la porque todas las solicitudes van a tecnología empezamos a meternos de alguna manera como grupo y diversificando el negocio creamos una software factory mira que hacemos nos damos soluciones de tecnología nosotros pero a su vez vendemos con nuestro expertise de logística de e-commerce soluciones a los clientes y a partir de eso estamos lanzando un nuevo producto que es una plataforma como si fuese un marketplace de movilidad a ver contaba me interesa dale la idea de alguna manera es que nuestros clientes a través de la plataforma puedan gestionar todas sus soluciones de movilidad mensajería distribución traslado de pasajeros pueden trabajar con traslada o no puede ser independiente pueden subir las agencias o los prestadores que habitualmente trabaja que habitualmente contratan y lo que hacen es consolidar facturas consolidar evaluaciones centros de corto de costo reportes todo a través de esta solución el grupo traslada no es solamente justamente como lo dice la palabra traslado no traslado de equipos traslado de personas no hay te lo dijo es mucha tecnología y creo que es una de las empresas que se ha ayudado muy bien a los cambios no y estamos tenés muy aceitado el tema de la tecnología me parece si creo que parte del proceso todas las compañías estamos descubriendo cómo es esta post pandemia en lo laboral pero también como nuestras industrias están cambiando y qué necesitamos hacer para llornarnos y poder seguir compitiendo cuesta vender cuesta vender porque cuestan estos encuentros cuesta visitar un cliente cuesta encontrar espacios donde nos podemos juntar con nuestros clientes para construir para que sean espacios de creación de intercambio antes podíamos visitarlo en una oficina frecuentemente y hoy con el office muchos aparte te preguntaba por qué cuesta vender si cuesta vender no porque hoy los taxis y también se adaptaron a los cambios están los remises ejecutivos están los los gonzalo ponele que trabajaron años en empresa como un grupo traslada aprendieron el oficio y hacen por su cuenta su propio emprendimiento a eso me refiero tiene la espalda el grupo la historia como para seguir su camino o le hace ruido alguna otra competencia no de hecho en los últimos dos años cambió mucho nuestra industria siempre la competencia de grupo traslada eran agencias que se focalizan en el mundo b2b y más tradicionales y hoy en día el ingreso de plataformas como pueden ser uber y dividir cabify y también el cambio del perfil de los ejecutivos y de la modalidad de trabajo hace que estén más acostumbrados sean usuarios nativos de la tecnología entonces quizás cuando antes una secretaria gestionaba la agencia tradicional como proceso habitual hoy quizás se lo gestiona solo antes de ingresar traslada me gestionaba mi movilidad con una plataforma entonces tenemos nuevos competidores quién es tu cliente o quién es la persona que le tenés que vender al como dijiste el ejecutivo ha cambiado mucho no está el de 60 50 60 años está el de 40 ejecutivos de 30 no cuál es cuál de cuál es el papel tu comunicación a quién apuntas quién es el que te compra vos por lo general el primer interlocutor es el área de compras sobre todo si estamos hablando de traslados grupales o para varias personas hay un proceso de licitación o hay un proceso más de construcción para contarle nuestra propuesta de valor después a recursos humanos o tecnología también pueden ser interlocutores y sin duda cada vez más le hablamos directamente al pasajero por todo esto porque muchas veces si tiene una tarjeta de crédito corporativa o si puede pagar con mercado pago en efectivo directamente elige listo y después lo entonces tuvimos que diversificando también a quien le hablamos gonzalo santander es el CEO del grupo traslada ya te contó las unidades de negocio de la empresa ya te contó cómo trabaja la compañía y bueno creo son líderes somos líderes son líderes y somos la compañía no no somos la compañía con más autos habilitados para el traslado de pasajeros autos propios y autos tercerizados todos tercerizados como es no es un mix más tercerizados que propios nosotros le damos toda la tecnología el conductor le asignamos los viajes le derivamos nos hacemos todo el control todo el mapeo son autos que trabajan exclusivamente con nosotros sos del café o del mate las dos ya como saltamos de tema no hablamos de lo corporativo saltamos el café me va a matar gonzalo llegó tomó un café termina el café y pasó el mate automáticamente bueno cabrales nos acompaña acá también en eco negocios te va a estar obsequiando hay un kit de productos que está ahí por ahí para que puedas disfrutar en la oficina o en tu casa con la familia y sabes que tenés hijos tengo hijos cuánto las edades 8 6 y 4 bueno de 6 el de 4 de 6 mi hija más o menos se engancha todavía pero 4 y 6 están con la granja en serón venda de la vaquita lola todo lo demás te digo por experiencia bueno fantoche nos acompaña también que audio mesina gerente de marketing te y te separó un kit de productos fantoche para que puedas y te porque te decía senón porque ellos cerraron una alianza con la granja de senón con líder music justamente y sacaron mini alfajores edición especial de la granja de senón que te vamos a estar dando para que disfrutes ahí con los chicos y bueno vos también para con el cafecito con el mate y lo que sea ambos ambos proveedores míos de mi trabajo previo dio de staples de staples miramos se barba grandes marcas estará bueno que vuelvas a conectarte de nuevo con ellos siguiente dice quien te dice este programa hace magia no si la chiquita decía chiquita alegra no este programa trae suerte este programa quien te dice capaz bueno te relaciona con ellos en un ratito volvemos y seguimos hablando con gonzalo santander el cio del grupo traslada y arrancamos con el segundo tiempo el segundo tiempo de con negocios y estamos acá con gonzalo santander el cio del grupo traslada qué onda qué te parece está buena la nota te gusta bueno tengo hay 34 preguntitas más que seguramente te van a interesar y que te la va a responder gonzalo en este momento por ejemplo a para para antes antes juegos de mesa soy jugador juego de mesa me gustan los jugadores jugabas antes ludo matic el tec el tec monopoli el tec yo me acuerdo en la playa cuando llovía no sabía dónde iba una torta frita podías estar 34 horas cuando no que es de la vía el tec ahora estás con los celulares no no pate inculcas un poquito eso a tus hijos son seis semanas a la mañana bueno ya tengo ahí el 1 el famoso 1 de rival bueno rival carlos rival director de rueda hermanos bueno te está obsequiando hay una cartita de un juego de cartas para que puedas jugar ahí con la familia también es el lindo ahí también tengo algunos coqueto nuestro invitado hay de yo me siento bien dije vive vengo de camisita porque viene el cio del grupo santander pero está de trajecito la verdad que un crack coqueto lo que hizo es carolina rey blanca rey blanco directora de godre que te va a estar regalando un kit de productos gel algunas cositas más bronceadores y demás para que puedas tener ahí puedes disfrutar ese bien las vacaciones también el bronceador clásico los clásicos ya ahora cuando empieza el calorcito de primavera verano muchísimas gracias te vas ahí con las manos llenas hoy cómo se lleva el grupo traslada con el mundo de la sustentabilidad por ejemplo bueno por por nuestra actividad por la cantidad de movimiento que tienen nuestros vehículos por el impacto que se genera tomamos la decisión de comenzar a compensar el 100% de la huella que dejan nuestros vehículos así que estamos con una iniciativa este año a través de una organización que se llama seamos bosques en la cual nos ayudan a compensar la huella y plantamos árboles de acuerdo a la cantidad de viajes la cantidad de kilómetros que hacen cada uno de los vehículos pasajeros trasladados se hace un algoritmo de alguna manera y se plantan árboles compensando esa huella nunca pierdas a los crack que tener tecnología por favor cuidado de lo que va a tener que cuidar muy fuerte que van a pedir aumento jajaja ya lo van a pedir y a ver hablamos mucho de los tres de las cuatro unidades de negocios de por son 34 con la otra con todo transfer no exacto y las mujeres qué papel cumplen hoy en la empresa bueno nuestra industria fue siempre una industria muy machista y si viste por lo general siempre ves un chofer siempre es el chofer el hombre exacto así que por primera vez en 25 años este año incorporamos las primeras choferezas así que yo fereza de la fereza se llaman así que tenemos mujeres al volante como parte de la iniciativa y también fomentando que es una un espacio más donde pueden desarrollarse y crecer profesionalmente que bárbaro me hago es que bueno tengo del otro lado ponerle a tal persona que tiene una camioneta que es apta tal vez para el grupo traslada se quedó sin laburo puede ser que se quedó sin laburo se cansó de donde trabajaba y quiere probar otros aires como hace para aplicar para decir bueno tengo mi currículum tengo esto como para formar parte de la empresa están tomando ustedes evalúan constantemente ingresos de flota de personal constantemente se descarga la aplicación dependiendo de qué unidad de negocio es la de muevo o la de traslada me quiero registrar como conductor y comienza un proceso 100% automático y autodidacta en donde completa primero sus datos personales los datos del vehículo qué tipo de servicio quiere brindar si es mensajería si es traslados ejecutivos si es distribución completa los datos del vehículo las habilitaciones los seguros necesarios y ya lo tenemos en base lo contactamos y comenzamos a trabajar perfecto me dice si yo me meto todo bien pero te aprovecho con saber ya que estás qué requisitos tengo que tener mi computa mi camioneta es 2018 sirve tiene que ser 2019 tiene qué modelo a partir de qué modelo está 0 km como te dicen ellos que tiene tanta cantidad de asientos como más o menos puede ser como dijiste dependiendo de la unidad de negocio puede ser tal vez para traslado de persona para mensajería para traslados para distribución en general es menos estricto para trasladar pasajeros las habilitaciones cambian según el municipio en la ciudad de buenos aires exacta el ente que habilita es algo que es innegociable para nosotros el auto tiene que estar habilitado el chofer tiene que tener licencia de conducir profesional y tenemos que tener un seguro para trasladar pasajeros perfecto en la antigüedad del vehículo en capital federal es cinco años hoy están un poco con las dificultades de la pandemia y demás un poco más permisivos y a veces lo extienden dos años más tiene que ser un auto sedán para que te habiliten para poder llevar equipaje en provincias dependiendo del municipio eso no es un requisito y después la motorización del vehículo tiene que ser un motor 1.6 o mayor en la ciudad de buenos aires que eso es algo también que necesitamos que se ayuden de alguna manera la ciudad las legislaciones porque los vehículos cada vez vienen con mayor tecnología y menor motor es verdad ya no es necesario quizás un motor 1.6 sino entiendo y bueno ahí por la para aplicar con mi camioneta pero trabajé tantos años en micros larga distancia trabajé tantos años de camionero tengo registro tengo todo y no tengo auto pero me gustaría trabajar en el grupo traslada también se mete en aplicar sigo se mete en la web no solamente para conducir sino también no tengo vehículo pero soy chofer o me interesa otra posición de la empresa a través de nuestra web de grupo traslada o al cursos humanos nos envían el cd y estamos estamos ahí no por qué tengo que contratar el grupo traslada en principio lo que nosotros lo que nosotros brindamos es además de garantizar un vehículo habilitado con un conductor profesional es controla la empresa a través de la aplicación el gestor o los usuarios pueden personalizar por centro de costos pueden sacar informes y determinar qué área está gastando más plata que haría menos pueden compararse con otras industrias tenemos traqueo de los viajes viajas de noche o de día querés dar seguimiento tu empleado y saber por dónde está una vez que solicitaste el servicio te mando un link bueno en el traslado grupal más que nada lo le digo por la seguridad no es lo que es hoy no más que nada decir mira me estoy yendo a tal lado y si no saben lo va haciendo que era algo mucho más interesante todo lo que es grupales si acabamos de implementar una tecnología que cuando te mando por whatsapp un código cuando vos subís a la combi o al bus el chofer te escanea entonces recursos humanos o el supervisor de la planta vuelo operario sabe que empleados ya están en camino miramos a la oficina y poder medir el ausentismo de alguna manera que se supone que avisa por otro medio pero si en el caso que no avisó ya sabes que quienes están siendo que van bueno se acaba se acaba otro con negocios pero antes antes de hacer actividad física sin mucho deporte que practicas fútbol y tenis principalmente pero me gusta todo el deporte tenis donde en el club que voy los fines de semanas en el sosiego se llama mira en canning perfecto y fútbol y fútbol también juego para el equipo juego los sábados al fútbol los domingos al tenis trabaja todo el día que suerte ojalá todos tuviéramos una mujer como la tuya que nos tenga esa paciencia necesitamos para la salud mental pero está bien pero está bien es bueno es lo que me decía mi mujer yo antes me estaba encerrando mucho en el trabajo me decía tenés que salir a hacer actividad física para relajar para despejar y es verdad cuando salís y haces eso volvés de otro humor no te importa nada porque después venís de un humor totalmente diferente y está está bueno seguro que para el tenis para el fútbol un poquito de running algo para entrar en calor estar en estado físico o no si decís algún tipo de producto crema no salís a correr siempre siempre si los miércoles en la noche quiero ser amigo tuyo sabes que panacom nos acompaña acá también hace cuatro años panacom cristian soria gerente comercial de panacom te va a estar obsequiando un auricular un headset para que puedas ponértelo y puedas ir a correr y puedas escuchar música o si lo vas a tu mujer se hace actividad física también pero lo bueno que son bluetooth son inalámbricos directamente lo conectas y vas a poder manejarte tranquilo otro mismo que te da con negocios y panacom excelente muchísimas gracias se termina con negocios pero antes la pregunta que digo siempre pero qué faltó preguntar qué faltó decir y no te pregunté no creo que pasamos todos los temas todos nos preguntamos cómo 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 continúa cómo sigue esta modalidad de trabajo a futuro cuándo vamos a volver a vincularnos con nuestros empleados con nuestros clientes y hola yo lo que extraño también de la prepandemia quizás es esa construcción de la cultura del vínculo digan que con la modalidad el home office se perdió un poco en las charlas informales el comedor bueno eso es un desafío digo no sabemos si vos hoy me preguntas van a volver 100% presencial van a continuar con 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 home office 100% la verdad que lo vamos lo vamos descubriendo día a día importante es que lo peor ya pasó podemos decir eso tenemos que ser optimista si hemos sabido encontrarle la vuelta en plena cuarentena estricta yo creo que desafíos problemas siempre va a haber en el camino por algo está gonzalo por algo tienes tu equipo como para empezar a surfear esos temas así que me gustaría que el año que viene y lo digo así porque ya estamos en octubre noviembre diciembre en enero cuando arranquemos la quinta temporada de con negocios bueno te vengas y enero o febrero mejor y veas cómo arranca el nuevo año y que qué balance podemos sacar estos tres meses entre esta entrevista y la que vamos a tener el año que viene va a ser parece bueno muchísimas gracias por la invitación por favor eh gonzalo santander fue el cio es el cio del grupo traslada estuvo acá en eco negocios cuarta temporada y te contó la otra mirada bueno la empresa líder de traslados en argentina y el mundo en el mundo tampoco exageremos en el país hasta luego gracias y 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 Gracias.